El periodista nacional Kevin Cordón sigue pasando por un gran momento, ahora se coronó campeón del Abierto de Guatemala. El Zacapaneco Kevin Cordón número uno de Guatemala ganó en el Coliseo Deportivo en la Ciudad de los Deportes Zona 4 de Guatemala la medalla de oro del séptimo Guatemala International Series 2021. Tras imponerse en dos sets seguidos al canadiense Víctor Lai quien días antes había ganado el torneo junior jugado en este país. Siempre en la rama masculina los seleccionados Jonathan Solís y Aníbal Marroquín se agenciaron de la medalla de plata al caer ante los canadienses Kevin Lee y Ty Alexander Linerman quienes se quedaron con la presea dorada. Mientras tanto Ana Pamela González y Carolina Orellana Ardón también ganaron la presea plateada en la modalidad de dobles femenino. Al disputar la final con las estadounidenses Francesca Corbett y Jenny Kite. La final de singles femenina fue ganada por la estadounidense Jenny Kite quien venció en dos sets seguidos a la India Samayara Panwar por marcadores de 21.6 y 21.9. Este torneo sumó puntos en el ranking mundial de la Federación Mundial de Badminton en sus siglas en inglés BWF y fue organizado por la Federación de Badminton de Guatemala.